La UEFA Champions League nominó a Javier el Chicharito Hernández para competir por el jugador de la semana, después de que el delantero mexicano tuviera una destacada participación en el juego del pasado martes de la Liga de Campeones. El Chicharito buscará arrebatarle el título a los jugadores Neymar del Barcelona, Hulk del Zenit, William del Chelsea, Müller del Bayern Múnich, Fogba del Juventus, Nacho del Real Madrid y Pardo del Olimpiaco. El Universal TV